No te pierdas el segundo evento BPH Aprende, Actúa y Protégete. Desarrollado por B-Health, nos vemos en el atrio central de Plaza Las Américas. Únete a nosotros el 1 y 2 de marzo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tendremos clínicas gratuitas de glucosa, presión arterial y vacunación también. Hagamos que la prevención sea nuestra pérdida. Gracias por ver el video.